Esta es la entrada de mi tornegar Tayukesco de Aldama. Esta es la entrada de mi tornegar. Esta es la entrada de mi tornegar. Esta es la puerta de mi comunidad Tayukesco de Aldama. Este es el templo de mi comunidad Tayukesco de Aldama, que ahorita está en reparación. Aquí esta es en honor a la Virgen de la Natividad y aquí se realizan eventos religiosos como comuniones, bautizos, 15 años y bodas. Esta es la entrada de mi tornegar. 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 Y también aprovechando, mandamos un cordial saludo a todos los oaxaqueños y a todos los pueblos de aquí de Valles Centrales y de otros lugares que nos ven en nuestro canal en YouTube. Les mandamos un cordial saludo y que nos visiten en nuestra página que ya es Video Genaro de Yoquesco y estamos para servirle. Y invitamos también a las comunidades que deseen que hacemos la presentación de su pueblo. Que nos inviten y con mucho gusto iremos a presentar su pueblo. Nos invitan amigos. Es un cordial saludo y hasta luego amigos.